Música En las instalaciones del campus central Dr. Víctor Levizazo de la Universidad Tecnológica de Panamá se llevó a cabo la liga interna de Flat Football. Esta liga es organizada por egresados de la Universidad Tecnológica de Panamá con estudiantes convocados de todas las facultades de esta casa de estudios. Ya tenemos una selección, bueno dos selecciones, una selección de hombres y una de mujeres y ahora mismo hemos sacado siete equipos de hombres y seis equipos de mujeres para lo que es la liga interna. Esta liga interna es para mejorar habilidades de los estudiantes de cara a competencias nacionales de este deporte además de ayudarlos en su formación integral que caracteriza a los estudiantes de la UTP. El Flat Football es una actividad que nos ayuda mucho en la parte académica ya que después de todo el largo trabajo que hacemos semanalmente al estudiar, hacer tareas, hacer exámenes y proyectos y lo que sea, venimos aquí y nos despejamos la mente y cuando regresamos a nuestras actividades académicas nos ayuda mucho ya que tenemos el cerebro más relajado y créanlo o no, nos ayuda a comprender mejor las cosas y a terminar con más eficacia todo lo que tengamos que hacer para la semana siguiente a la universidad. El Flat Football es un deporte con reglas, estrategias y técnicas que ayudan a trabajar en equipo mejorando la concentración en objetivos dentro y fuera de la cancha.